No quisiera olvidar esta hermosa ciudad con su cielo azul y gris y su sol, su ruidosa alegría y su llanto dulzón. Más y más la amo yo. París, te amo en primavera, y en otoño te amo más. París, te amo en el invierno, cuando nieva. París, te amo en el verano, cuando brillas. Cada instante yo te amo, cada instante te amo más. Y te amo con una locura nueva, contigo está mi amor. París, te amo en primavera, y en otoño te amo más. París, te amo en el invierno, cuando nieva. París, te amo en el verano, cuando brillas. Cada instante yo te amo, cada instante te amo más. Si te amo con una locura nueva, en ti encontré, en ti encontré amor.